En este padellón de Alfa, donde está muy grande esta facción criminal, se produce una quema de colchones y a raíz de esos dos senadores que estaban ahí en ese lugar, se resonan y son reducidos dos senadores y son reducidos por estos internos. Posteriormente reciben la policía de dos personales que estaban también con armas largas, fueron desarmados y se produce el lugar, el padellón al muro ahí, aproximadamente 20 metros, ellos siempre cambian disparos y en el grueso que estaban entre 70 y 80 personas, logran escapar 25. O sea, sorprendieron a guardiacárceles y les despojaron de sus respectivas armas. ¿A cuántos guardiacárceles, si me puedes repetir, por favor, Daniel? Cuatro. Cuatro guardiacárceles. Pero ¿eso es normal o no en esa situación? O sea, yo nunca fui a una cárcel, por ejemplo, pero no sé cómo se manejan allí internamente. ¿Por qué? Es bastante llamativo cómo supuestamente se llegaron los hechos. De hecho, que hay una investigación fiscal en curso, donde se van a estar quedando adelante seguramente varias emergencias para poder determinar cómo ocurrieron las cosas. Estamos también analizando el circuito cerrado del penal para poder determinar y las manifestaciones hechas por los agentes penitenciarios son las mismas con las que se pueden observar dentro del circuito cerrado. Daniel, porque se entiende que hay guardiacárceles dentro del pabellón, ¿verdad? Que fueron reducidas estas personas. Y luego llegaron hasta el muro y también estas personas fueron reducidas. Bueno, en el pabellón fueron reducidas cuatro personas. Dos. Cuatro personas. Se entiende. Ahora, ¿cómo es el sistema de seguridad fuera de la penitenciaría, Daniel? Si podés explicarnos. Porque a cargo de quiénes están, de los guardias privados, de la policía, de los militares. Nosotros tenemos un sistema de seguridad dentro de la penitenciaría, con una ley de emergencia penitenciaria donde informe que el sistema de policial y militar se da justicia el circuito de los distintos penales que tenemos dentro del país. O sea, hay responsabilidad compartida entonces allí, Daniel, ¿verdad? Y que se debe determinar qué fue lo que pasó. Sí. Yo también estoy trabajando en eso. Pero es determinar si exista una responsabilidad también del personal que estaba en trabajo afuera. Daniel, ¿estas personas eran todas paraguayas, de nacionalidad paraguaya? Sí, es la mayoría. ¿Y que son considerados de alta peligrosidad o no? Porque cuando hablamos de los brasileños, sí sabemos de que son sumamente peligrosos, ¿verdad? Pero tratándose de paraguayos, ¿cuál sería la consideración de alta peligrosidad que se les tiene? Bueno, esos son soldados del PSC, porque no se han jugado a un carexido, a un líder. Importante, no estaba teniendo en cuenta que por medida de seguridad, por eso, digamos, le debíamos a otro lado, a cinco referentes de este grupo, a otros hospitales. Pero sí estaban dos personas que fueron vulneradas a 30 años de terapia que se libertan, más de 10 años de medida de seguridad, por la masacre del capital de San Pedro. Daniel, ¿cuántas personas puede albergar, en este caso, la capacidad de esta cárcel de misiones? ¿Y cuántas personas aproximadamente de reclusos se tienen allí? La capacidad internacional del capital de san Pedro es de la comisión de los 10 personas, y actualmente cuenta con 1.400 intereses. O sea, muchísimo. Muchísimo más de la capacidad, ¿verdad? Y acá en Itapúa, ¿cómo estamos en ese sentido, Daniel? Yo también, estamos con... ¿Estás súper poblada también? Súper poblada. De hecho, que nosotros en el sistema penitenciario tenemos 6.000 personas, no es más, no es mucha capacidad.